Bienvenidos, guardianes del conocimiento. Hoy traemos una historia fascinante del folclore japonés. La leyenda de Yuki Onna, la enigmática mujer de nieve. Preparaos para un viaje a las frías montañas de Japón, donde esta figura mística ha cautivado a generaciones con su belleza y su letal encanto. La leyenda de Yuki Onna tiene sus raíces en el folclore japonés, especialmente en las regiones montañosas del país. Yuki Onna se traduce literalmente como mujer de nieve y es una figura que aparece durante las tormentas de nieve invernales. Su presencia ha sido registrada en numerosos cuentos populares, destacando su conexión con el invierno y la naturaleza despiadada del frío. Yuki Onna es descrita como una mujer de extraordinaria belleza, con piel pálida como la nieve y cabello largo y oscuro que contrasta con su vestimenta, un kimono blanco que se confunde con el paisaje nevado. Pero no os dejéis engañar por su apariencia angelical. Yuki Onna posee poderes sobrenaturales, entre ellos la capacidad de manipular el hielo y la nieve. Puede aparecer y desaparecer en una nube de nieve y en algunas versiones de la leyenda tiene el poder de congelar a las personas con su aliento o simplemente con su mirada. En su leyenda más conocida, la historia es protagonizada por dos leñadores, un maestro y su joven aprendiz, aunque en otras ocasiones se centra en un padre y su hijo. En una remota región montañosa de Japón, donde el invierno reinaba con su gélido abrazo, dos leñadores, Mosaku y su joven aprendiz, Minokichi, trabajaban arduamente para recolectar madera. Los días eran cortos y las noches interminablemente frías. Una tarde, mientras regresaban a su aldea, una feroz tormenta de nieve los sorprendió en medio del camino. La nieve caía en gruesos copos, rápidamente acumulándose y dificultando el avance. Buscando desesperadamente refugio, los dos hombres encontraron una pequeña cabaña abandonada. Aliviados, encendieron un fuego y se prepararon para pasar la noche. Mosaku, el leñador mayor, pronto se quedó dormido, agotado por el trabajo del día. Minokichi, aunque cansado, permaneció despierto, escuchando el aullido del viento y el crujido de los árboles cargados de nieve. En medio de la noche, la puerta de la cabaña se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire helado. Minokichi se despertó sobresaltado y vio a una figura alta y etérea entrar flotando en la habitación. Era una mujer de una belleza sobrecogedora, con piel blanca como la nieve y un largo cabello negro que contrastaba con su kimono blanco. Su presencia era a la vez hipnotizante y aterradora. La mujer se inclinó sobre Mosaku, quien dormía profundamente. Minokichi, paralizado por el miedo, observó cómo ella exhalaba un aliento gélido que envolvía a su maestro. En cuestión de segundos, Mosaku quedó completamente congelado, su rostro tranquilo como si estuviera en un sueño eterno. La mujer entonces se volvió hacia Minokichi. Sus ojos, profundos y fríos, lo miraron fijamente. Se inclinó sobre él y su aliento helado comenzó a rodearlo. Sin embargo, en lugar de congelarlo, susurró, Eres joven y hermoso, no te haré daño esta vez, pero si alguna vez hablas de lo que has visto esta noche, volveré y te mataré. Con esas palabras, la mujer de nieve desapareció en una nube de vapor, dejando a Minokichi temblando de terror y frío. Cuando la tormenta amainó, Minokichi salió de la cabaña y regresó a su aldea. Aunque estaba profundamente perturbado por lo ocurrido, decidió no contarle a nadie sobre su encuentro con la misteriosa mujer de nieve, recordando su advertencia. Pasaron los años y Minokichi continuó con su vida. Un día, conoció a una hermosa joven llamada Oyuki. Ella era de una belleza deslumbrante, con una piel tan blanca como la nieve y un cabello largo y negro. Se enamoraron y pronto se casaron. Vivieron felices juntos y Oyuki le dio a Minokichi varios hijos. La familia vivía en armonía y Minokichi a menudo se maravillaba de su buena fortuna. Sin embargo, la memoria de aquella noche fatídica nunca lo abandonó por completo. Una noche, mientras observaba a Oyuki bajo la luz de la luna, recordó el encuentro con la mujer de nieve y sin poder contenerse, le contó a su esposa la historia de aquella noche en la cabaña. A medida que Minokichi narraba los eventos, el rostro de Oyuki se volvió cada vez más serio. Cuando terminó su relato, ella se levantó lentamente y una tristeza profunda oscureció sus ojos. «Esa mujer de nieve era yo», dijo con una voz temblorosa. «Te advertí que no hablaras de esa noche. Ahora debo irme, pero no puedo matarte porque eres el padre de mis hijos. Cuida de ellos». Con lágrimas en los ojos, Oyuki se transformó en una nube de vapor y desapareció en el aire frío de la noche. Minokichi quedó solo, aturdido y lleno de arrepentimiento. Aunque había perdido a su amada esposa, dedicó el resto de su vida a cuidar de sus hijos, siempre recordando el amor y el sacrificio de la misteriosa Yuki Onna. La leyenda de Yuki Onna no es solo una historia de terror, sino que también simboliza la fuerza destructiva de la naturaleza, especialmente en invierno. Su figura representa el frío implacable y la belleza mortal del invierno japonés. Además, la leyenda a menudo incluye lecciones sobre la moralidad y las consecuencias de romper promesas o revelar secretos. Yuki Onna nos recuerda la dualidad de la naturaleza, su belleza y su peligro. Esperamos que hayáis disfrutado de esta fascinante historia del folclore japonés. Si os ha gustado el relato, no olvidéis darle like, suscribirse y activar la campanita para más contenido como este. Hasta la próxima, guardianes.